No sé qué es lo que pasa ni siquiera quiere bailar, sino a sus pies en la parte de ese verano No, 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 no Amor, 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 sí, yo no sé Se va y mando, aquí hoy ya quiero estar ahí No sé qué es lo que quiere, bailar, porque ella no vea. No sé qué es lo que quiere, bailar, porque ella no vea. No sé qué es lo que quiere, bailar, porque ella no vea. No sé qué es lo que quiere, bailar, porque ella no vea. No sé qué es lo que quiere, bailar, porque ella no vea. ¡Gracias! ¡Gracias!